Se ha roto Se ha rompio Ha rompio Hey hola héroes de Youtube que tal Estamos aquí en el segundo episodio de Naufragos Con Danny Player One Buenas Hola a todos Hemos sobrevivido el primer día en la isla Y estamos un poco bastante asustaditos Porque no tenemos comida Pero como somos unos valientes Vamos a ver que ha pasado Lo que vamos a hacer es Dividirnos el trabajo A ver si encontramos algún esqueleto Para conseguir huesos y plantar trigo Y habilitar una mina Si de hecho Es lo que Nos hace más falta lo de la comida Y lo de la mina A ver como van las cosas Mira aquí una araña Hemos cogido espadas Un esqueleto Hay que matarlo ¿Tienes una espada? No pero tengo un pico de piedra Que solo están por la cabeza Y verás tú lo que duras ¿Dónde está el esqueleto? Tú ve dándole Ve dándole Que yo pillo la espada No tengo espada Haz una espada Estoy nerviosa Es que no sé dónde está el esqueleto Señora Está abajo Ah jolín Vale hay una araña Y un esqueleto Bien Vale traigo dos espadas Dos espadas No te preocupes Aguantame señor Aguantame 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 Ay 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 No Vale a ver Ven aquí araña Ven aquí araña Caramba la leche tiene el esqueleto Ala El esqueleto is on fire Si que muera un fire Oye He oído una flecha por ahí ¿Estás vivo? Si Es que me está disparando El bastardo este Vale voy Toma te vomito una Esta Bien Bien hecho Toma una espada Nananana Taranana Esto está muy oscuro Vale Oye hay que tapar un poco el techo ¿No? Voy a hacer lo siguiente Mira Si Es que Dani es el constructor del grupo Si Un estilo Un saber estar Si vamos Espera espera Voy a poner aquí uno de tierra Para que quede todo igualado Oh no me queda tierra No me lo creo Espera Tengo piedra Tengo piedra No pasa nada Toma Oh bien Y me da cuatro Bueno Bueno es suficiente Espera que voy cogiendo a más No pasa nada Oye El esqueleto ha dado hueso Si Tengo hueso Si Y la araña me ha dado esto Que va a ser muy importante Para hacernos Oh Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer ¿Qué vas a hacer? Vale Vamos a hacer una cosa Termínate aquí el techo Si Vale Y haces aquí como una salita ¿Vale? Si Y yo voy a por comida Vale Esta sabes donde ¿no? ¿Eh? Oh Espera Si 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 Sigue sigue Hay carbón aquí Hay carbón Vale general Consíguelo Yo voy a conseguir comida ¿Vale? Sigue habiendo carbón Oye que bien chicos Estamos cogiendo carbón Vale Esto promete Con eso nos podemos hacer unas antorchas Que nos van a venir La verdad que muy bien Promete Promete Vale Vamos a tapar esto Yo A mi me quedan dos corazones Como me encuentre un bicho Me funde Eh Voy contigo No 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 Tranquila Si ahora es de día Vale Vale a ver Necesito una mesa de crafteo Voy a tapar esta mina Por aquí también Porque No queremos que aparezca ningún bicho Donde no debería Así que vamos Esto lo vamos a hacer como si fuera Una mina descubierta Y si necesitamos picar más Pues mira Lo que podemos hacer es picar hacia este lado Que sabemos que hay roca Eso es Porque imagínate que nos comemos ahí el agua de pronto Hay que intentar Eso te iba a decir Picar en dirección contraria al agua Porque si no Yo he oído un ruido muy raro Si esta isla Es muy rara Ah No veo nadie por aquí No veo nada Vale Allá vamos Vamos a tapar esto Uy 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 Tapar 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 Vale Vamos a ello Vamos a ello Joder que está Estás bien sabero Venga Ahí Si señor Esto nos va a proveer de alimentos Oye tío Una pintaca Muy cuca Mira voy a ir haciendo unas antorchas Ah ya voy No voy a coger más por si acaso Con ocho antorchas yo creo que vamos bastante bien Para empezar si Yo ¿Sabes lo que haría? Yo haría una pequeña sala Ahí a la entrada de la mina Y pondría unos cofres Y Oye que la mina sigue aquí Y he visto algo que se mueve Ah no Ten cuidado Yo lo que haría es eso Pondría una sala Y en esa sala pondría un cofre Una mesa de crafteo Y un horno Dani Dame un segundito que te voy a llegar un regalo Vale es que no hace falta hacer el agujero Ah ya tenemos mina natural Si Eso me da bastante miedo No se Vale Pues Si me das un poquito de tiempo Te llevo comida No te preocupes Que lo que voy a hacer ahora Yo aguanto Bueno estoy a tres De comida A tres jamones A mi me quedan cuatro Es que he estado currando Mucho Soy una sufrida Que mal Vale Voy a coger más tierra Para tapar la mina Y esto tiene buena pinta Si 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 Vale yo creo que Lo ideal sería salir de aquí Al menos con Con algo de metal Eso sería ideal Para poder empezar a hacer los logros Sin que muramos de forma estúpida Hacer unas armaduras Y esas cosas Y que bonito Ay Bueno se me está resistiendo esto Que bonito esto Que bonito Perfecto Precioso Que lo esté viendo Madre mía de mi vida Vale A ver Ahora en serio Vamos a taparlo Esto bien Chicos Ya lo verás Es que le había puesto un diente A la puerta Oh que bien Que bonito Esto es serio Esto está en juego Nuestra supervivencia Esto es Minecraft Está en juego Nuestra supervivencia Así que Bueno si Pues yo estoy torpón Ahora Dani no me digas eso Ahora Ahora Ya está Estoy aquí yo Tapando el techo De Oye Es muy triste Que sea Más bonita La La mina Aquí en la casa Suele pasar Ya nos haremos Un chabolo Más decente No te preocupes Ay señor Señor Llévame pronto Vale Pues Vale Vale ya Esto marcha Esto marcha Oye ¿Cómo vas? Bien 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 Te estoy Aburriendo aquí A la gente Picando cosas Te voy a llevar Un regalo Un regalo Si Y en cuanto pueda Ataré otro Pero de momento Solo tengo uno Vaya Me estoy quedando Sin tierra Es triste Porque estoy rodeada De ellas Es que Tenemos pajaritos En la isla Que bien No se si los oirás Pajaritos Por aquí Basta Eso Eso Que ya La gai Nos mata No No golpea En el lomo Vale Estoy yendo Estoy yendo Esto es para que No nos matemos Porque me sé De una Que es muy impulsiva Aquí estoy Toma Hola ¿Qué eres de esto? ¿Qué eres de esto? ¿Qué? ¿Qué es? ¡Ay! ¡Hola! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Nom nom 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 ¿En serio? ¿En serio? Nom 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 Sí ¿Has conseguido peces? Sí Ya tengo cuatro Para el reto De pescar 50 peces ¡Oh! ¡Qué bien! Oye, muy bien No sabía yo Que se hacía tan Tan fácil La caña de pescar Y todo eso Con dos Para hacer una caña de pescar Necesitas Dos Dos hilos de araña Y tres palos ¡Claro! Por eso quería los hilos de araña Eso es Lo que pasa es que pescar Es un poco aburrido Por eso te he dejado a ti En la mina Y me he ido yo A pescar Para que veas Señor Mira que buena pinta Tiene esto ya Voy ¿Hay horno ahí? Horno no Pero te lo maqué En un momentico Sí Vamos a ir adecentando A la sala principal Para poder trabajar Rápido Rápido En la mina Sin tener que ir Hasta el chabolo A dejar las cosas Me parece Además se está haciendo De noche Y nos va a venir bien Para estar A cubierto Pues tenemos un problema Sobre el cubierto Porque La mina hacia abajo Tiene pinta De que va a tener Un montón de monstruos Bueno Pero no pasa nada Porque cerramos aquí A ver Ahí Uy O sea ¿Esto se puede considerar Otra base? Eh No Esto es más bien Una Oye Hay goteras Goteras muy grandes No he hecho bien Mi trabajo Vale No pasa nada Pero sí que necesitamos Un poco más de material Para cerrar los huecos Sí ¿Cómo la lío? Sí No veo nada Señores Espera Voy a ver si tengo El El brillo al máximo Bueno Lo subiré un poquito El vídeo O sea El vídeo El brillo a vosotros Para que podáis ver bien Por ahora No han aparecido Agentes del mal Dale Es tiempo Así que voy a aprovechar Para ir Cogiendo tierra A la mierda El pico ¿Te has cargado ya el pico? El de madera El de madera Ah vale Qué susto Vale Eso está tapado Vale Yo he cerrado aquí Para que no nos pillen Embragar los monstruos Me parece bien Vale Y voy a terminar De cerrar el techo También Sí Yo ahora mismo Tengo un miedo A trozos Que de pronto Me aparezca un esqueletillo Por aquí En plan Hola Quiero ser tu amigo ¿Tienes madera? Eh Sí Creo que Sí Siete Siete de madera Toma Que estoy Que estoy Que estoy en la mierda Corre, 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 corre ¿Llegas? No Dani, ¿Dónde estás? Me he ido para el lado que no es Mierda Estoy matando a una araña Yo estoy con la otra A la mierda Ay, Dios ¿Dónde estás? Morío Estoy He respawnado en la casa Voy a por las cosas ¿Dónde está la araña? Que me la cargo Pues golpeándome En la casa ¿Pero será desgraciada encima? Espera, espera Dani, Dani No, 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 no Ahora Voy Voy a por las cosas Que deben que haber caído por aquí Sí, están aquí, señor ¿Dónde? Aquí, donde estoy yo Ahí Bueno Vale Y aquí es donde Te ha caído el hilo de araña Cuidado que hay un creeper allí, eh ¿Un creeper? Oh, voy a por él No pasa nada Si no les tengo miedo a los creepers Hola Hola Pues mira, material gratis Qué rabia Que nos hemos quedado sin experiencia Pero bueno Bueno, oye Como señor ¿Has cogido los hilos de la araña? El hilo no ha soltado Pero vámonos a la casa corriendo Vamos a dormir Venga Si no te importa Porque hay un creeper rojo Qué bonito Oyes Para adentro Sí Qué bonito Vamos a tapar esto Yo estoy en la cama Joder, sí Madre mía Vale Vamos a despertar un poco Primera muerte Qué roñe Es verdad Que no lo hemos comentado Los esqueletillos de ahí arriba Taquín Son el número de muertes que tenemos Y Dani lo ha instaurado ya Ya tengo un uno Sí Oh Sí Espera Un esqueleto No Esqueleto Vuelve He visto un esqueleto Eh Y el esqueleto Uy que fallo más raro de esto Bueno Vamos a lo que vamos Que nos queda ya poco tiempo para este capítulo Vamos Vale Hemos preparado ya la mina Hay una araña ahí Ten cuidado Vale, vale Si me preocupa es el creeper que me persigue ¿El creeper? No, pero no pasa nada Ya me encargo yo de él Pero tienes una espada Sí, sí, sí Tienes una espada Usa tu espada, Link Ahora tengo además espada y pólvora Vale Yo ya tengo hilo de araña Ah, pues pásamelo si quieres Y te hago una caña Oh Qué caña Qué malo Vale Toma De hecho Tengo más de los que creía Estaba yo un poco en la parra Con un par sobra Vale ¿Tenemos mesa de crafteo en la mina? Eh, sí Yo antes voy a vengarme Porque He visto aquí una araña Que me está mirando mal Y Necesitaríamos Tengo dos más Necesitaríamos Urgentemente No estaría mal El O'Weser Antes de ponernos Vamos a picar ¿Para qué necesitas huesos? Pues Para crear polvo de hueso Y poder hacer trigo Así que Corre, corre Dame un polvo de hueso Bueno Me hago yo el polvo de hueso Tres polvos de hueso Genial Ahora vengo Muy bien Eh Yo que he hecho con los hilos Eh Toma Te dejo aquí cosas Déjame hilos Anda Que no sé qué he hecho con ellos Hala, hala Toma, toma Toma, toma 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 Venga Venga Quédatelo tú Todo para mí Sí señor Porque es que Lo que vamos a hacer Ahora es muy importante Porque si no la palmamos En el siguiente Bueno, tú ya la has palmado Pero no cuenta No cuenta No hay pruebas Es cierto, no hay pruebas Tú no has muerto, Dani No Ah, que esto es un horno O sea, que no tenemos cofre, vale Hombre, es lo que hay Puedes preparar un cofre Sí, estoy en ello, de hecho Vale, genial Pues aquí tenemos el polvo De hueso y Vamos a hacer Tres de trigo, genial Vale, ponemos las semillitas Y con tres de trigo hacemos una de pan ¿Qué tal estás tú? Con tres de trigo podemos hacer pan, sí ¿Qué tal estás de muslo? ¿De música? ¡Estás sordo! De comida, de hambre, ¿qué tal? Ah, bien, bien, estoy hasta arriba No es que me he muerto Ah, vale, pues si no te importa me voy a comer yo el pan Sí, sí, cómetelo, cómetelo Yo voy a hacer un poquito de pescado Porque... ¡Uf! Esto es duro la vida del superviviente Yo tengo dos pececillos que he pescado ahí de antes Van ahí al horno Vale, pues... Estamos llegando ya a la recta final Del capítulo de hoy Así que yo voy a terminar cogiendo un poco De madera A ver si hay suerte y nos cae una manzana Pero va a ser que no El mundo no nos quiere Un creeper azul ¿Dónde? Ahí abajo, le estoy enseñando modales ¿Desmoralizando? Sí Bien, bien Vale, voy a coger tierra y voy a tapar la entrada Voy a dejar solo un boquete Para que no entre nada Y a ver qué tal la... Oh, pues esto tiene pinta de molar Y mira, ahí hay cosas para picar Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí, es un buen punto Hemos ya empezado la mina Está más o menos decente Tenemos una ventana Sí, los primeros capítulos son un poco lentos Porque nos tenemos que habituar al clima de la isla Es duro Dejamos aquí un bujero también para... Para entrar y salir, sí Sí, para ver si... No vaya a ser que venga alguien Y nada Espero que os haya gustado, héroes El próximo capítulo será en el canal de DannyPlayerOne Así que... Estad atentos Adiós, adiós, adiós Estad atentos y hasta la próxima Bueno, hasta luego Adiós Adiós, adiós, adiós